Bien, hoy vamos a hablar un temita muy bonito. Todos los temas que hablamos diariamente son bonitos, pero esto es muy bonito porque vamos a hablar de los resultados y no siempre tenemos los resultados que queremos en los objetivos que nos planteamos. Y eso se va a ir dando a lo largo de la vida porque es que usted no siempre va a conseguir lo que quiere o lo que busca. Entonces, si a usted un mes no le fue mal con una cosa y al otro tampoco y al otro, y al otro y al otro, en fin. Tres años y la misma vaina, y a mí me ha pasado, no se preocupen. A todos nos ha pasado. Y usted no consigue esos resultados. Usted no se puede ir cargando con el pesar de las cosas que no se dieron. ¿Por qué? Porque si usted se va cargando a lo largo de la vida con el pesar, con esa, no sé ni cómo llamarle, de las cosas que no se van logrando a lo largo de nuestra existencia, usted no va a llegar a viejo. O sea, usted las cargas de los resultados de los problemas lo van a traer así en la vida y van a andar con el pesar todo el tiempo. Y ya, no se dio de hace cuatro años. Y no se dio de hace cinco años. No, no, no. De eso no se trata la vida. Cuando algo no resulta, simplemente tiene que quedar ahí. Y hay un nuevo comienzo, un nuevo despertar. Aunque resulte trillado, así es. No nos podemos cargar con las cosas que no sucedieron. Con las cosas que no salieron bien. Con esos objetivos que no se consiguieron. No. Cada cuestión, cada asunto, cada situación se convirtió en una experiencia a lo largo del tiempo. Hoy en día, cuando miramos atrás, entonces, ¡ay sí! No joda. Voy a usar una palabra que yo uso mucho. No joda, tanta plata que le invertí a eso y todo lo que perdí. ¡Listo! Ahí se quedó. Ahí se quedó. Porque si yo me voy a quedar con el pensar, ¡ay no! Que la plata que invertí y todo lo que perdí. Y todas las noches, ¡ay no! Y la plata y lo que perdí. Yo no tendría vida tranquila. ¿Sí o no? No tendríamos vida tranquila. Así que hoy esa es la invitación. No dejes que las cargas por no conseguir esos resultados, esos objetivos a lo largo de tu vida, te detengan, te frenen, te sobrecarguen al punto de no dejarte avanzar con alegría, con esperanza, con fe. Porque cada vez que iniciamos algo, le ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra alegría. Pero si no se dio listo, no se dio una experiencia más y vas a tener más oportunidades. Damos gracias a Dios, damos gracias a la vida por el aquí, por el ahora, por el presente. Por el momento vivido, por cada situación, por cada circunstancia, por cada persona que se cruza en nuestros caminos. Gracias a la Madre Tierra y le pedimos perdón por el daño que le hacemos. Damos gracias tres veces, gracias, gracias, gracias y declaramos paz, paz, paz. Mis amores de Benesh, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí y para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Gracias por haberme acompañado a una jornada más. Nos vemos mañana con el favor y la bendición de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!